¡Buenos días! Vamos a arrancar así de rápido la receta del día. Hoy es una receta muy práctica, sencilla. Vamos a hacerlo acá junto a Fabiola. Vamos a ir preparando así súper rápido y les voy a enseñar a hacer hoy unos buñuelos, pero de viento. Los buñuelos de viento, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá yo tengo un bol. Lo que voy a hacer es sacar... Bueno, vayan a comprar estos sobrecitos, que son los sobrecitos que vienen de levadura fresca. No fresca, sino la levadura seca que van a encontrar de Cris. Y lo pueden encontrar en cualquier tienda, en cualquier supermercado. Y es una cucharada aproximadamente colmada. Y voy a verter completamente, directamente a un bol. Esto con agua tibia, que tengo acá aproximadamente una taza y media, pero está con una infusión de anís. Este es el anís, muchas personas tal vez no lo conozcan, pero ahí muy común, muy tradicional, acá en Bolivia. Entonces, esto nosotros hicimos una infusión, lo colamos y tengo esto de acá. Voy a agarrar y voy a hidratar toda mi levadura. Lo voy a dejar ahí adentro. Y voy a ir agregando azúcar. Tengo dos cucharadas de azúcar aproximadamente, colmaditas. Y voy a ir removiendo. En esta cantidad, ustedes van a usar... Más adelante les voy a mostrar. Tengo harina, cantidad necesaria, aparte de dos tazas de harina que voy a poner en este momento. Y voy a ir removiendo, porque mientras ustedes vayan haciendo, tal vez la mezcla se les va haciendo más aguachénica, más aguanosa, porque van a usar las manos. Ahí van a ir integrando poco a poco el agua. Entonces, removemos todo esto completamente y voy a integrar media cucharilla de sal. ¿Hasta cuándo se tiene que revolver? ¿Cómo tiene que estar la masa? Mira, en realidad esta masa va a ser una masa, mira, que está bastante húmeda. Al ser una masa bastante húmeda, lo que acá necesita es más que una masa de pan, que tienes que ir amasando, amasando bastante para activar la levadura. Acá vamos a ir removiendo unos dos minutitos aproximadamente y voy a dejar leudar. ¿Qué significa leudar? Que duplique, triplique su tamaño y va a quedar perfecto. El agua que pusimos de anís es un agua que está tibia. No vayan a poner agua fría, sino no va a leudar. Va a tardar más tiempo. Y lo único que voy a hacer es una vez que tenga agua de anís... No sí o sí, pero sí le da el toque, ese saborcito rico que tienen los buñuelos. No es que sea así como que muy necesario, pero sí. Entonces, lo que voy a hacer es cubrir todo esto con plástico film. Si ustedes tienen en casa una bolsa negra, igual les va a ir muy bien. Y lo llevan afuera al patio, a un lugar donde esté con bastante sol. ¿Y ahí lo dejas reposar? Sí, lo dejamos reposar aproximadamente. Esto va a variar dependiendo de la región, el lugar donde ustedes estén. Tienen una receta que va a ir muy bien para estos días de todos santos que ya se vienen. Lo corté muy chiquito. Imparto. Ahí lo vamos a ir arreglando. No se puede. ¿Lo saco? Al fin. Sí, sacalo. ¿Lo saco y ponemos otro? Sí, lo voy a poner otro. Es como el yurex que no encuentras ahí en la puntita. Y entonces empiezas a buscar. Ahí. Ahí. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Ahí lo agarro así de un lado, yo del otro. Perfecto. Creo que es mejor así hacerlo con la mano, a lo torpe a veces. Sí, ¿no? Ahí, sí. Ahí. Listo. Ve. Ok. Mejor. Ok. Si tiene microondas, yo lo llevo al microondas con el plástico. Sí, con el plástico. Ponen un minuto sin la masa. Pasado el minuto, va a calentar el microondas. Y es como que un tipsito que recién lo empecé a descubrir. Y lo meten ahí adentro. Y ese calor va a generar que vaya a crecer más rápido. Vaya a leudar más fácil. Bien. Y acá yo tengo todavía, me falta todavía que vaya a leudar. Nosotros tenemos la receta del día de hoy. Por favor, Fabi, si me puedes ayudar. Señor director, empezamos con la receta. Tómele foto a la pantalla o empiece a escribir. Ok, inmediatamente empezamos con la receta. Lo que vamos a preparar son puñuelos de viento. Lo que necesita es una cucharada colmada de levadura seca Cris, dos tazas de harina, una taza y media de agua con infusión de anís, media cucharada de sal y dos cucharadas de azúcar. Además de harina extra con aceite, almíbar casero, una taza de azúcar, media taza de agua, una rama de canela y una cucharada de semillas de anís. Pues, ahora sí vamos a hacer el almíbar casero súper rápido. Eso yo lo voy a dejar leudar todavía un poco más de tiempo. Tengo acá un aceite, aceite común. Ustedes pueden usar aceite Cris si quieren de oliva. Mucho más nutritivo aún. Tengo acá mi aceite, si me lo pueden mostrar. Ya va calentando, voy a esperar a que vaya calentando. Voy a ir poniendo cucharita, cucharita. Pueden hacerlo igual esto con las manos, les voy a mostrar más adelante. Pero no hay ningún problema, esto tiene que estar caliente, tiene que ser un aceite caliente. O sea, cuando empiece a humear, mira, esto queda así. Y no es tan manipulable. Entonces vamos a poner una cucharita y va a quedar perfecto. Voy a esperar a que vaya calentando. Muy bien. Mira, voy a proceder acá a hacer la miel más rápido hasta que vaya calentando el aceite. Súper fácil, acá una miel casera. Tengo acá azúcar, ustedes pueden usar azúcar blanca igual, yo estoy usando azúcar morena. Porque el azúcar morena es como que el saborcito más parecido. Y más saludable además. Sí, como que el sabor más parecido a la chancaca, a la miel. Esto ya estaba calentando, entonces se fundió súper rápido el azúcar. Le puse una ramita de canela, voy a hacerme almíbar con qué. Tengo acá anís, ahí. Tengo anís, semillas de anís. Esto lo podría encolar y hacer una infusión como hicimos en el otro. O simplemente hacerlo como lo estoy haciendo en este momento yo. Agua. Que termine completamente de hacerse nuestro almíbar. Le voy a poner agua, exactamente. Voy a esperar a que se vuelva, que se derrita toda esa azúcar. Una vez que se derrite, mezclamos esto. Se va a ir creando, sí, se va a ir creando esa miel. Ya. A ver, acá voy a agarrar. Ahora vamos mezclando esto, entonces. Sí. Vamos mezclando. Esto tiene que calentar. Una vez que empiece a romper en ebullición, esto ya va a estar prácticamente listo. Les voy a mostrar más adelante cómo va a quedar exactamente la textura. Pero como si fuera una mielcita hasta llegar a ese punto, lo apagan, lo colamos para que salgan todas las semillas. Y ahí va a quedar su mielcita casera el día de hoy. Qué rico. Muy bien. Ahí. Esperamos entonces. Ahí nos quedamos. Esperamos. No se pierdan esta receta. Más adelante volvemos. No se muevan. No me da cuenta por qué me dicen Hernando Siles. ¿El Hernando Siles? Sí. Tengo buenas entradas, sí. Para el partidito. Está bien, ¿no? Ahí ya. Nosotros estamos ya terminando de hacer esto. Estamos esperando que vaya a calentar. La miel en realidad, ¿no? Sí, en realidad una miel casera, una miel falsa que llegaría a ser. Estoy esperando que caliente todavía mi aceite. Está traicionera esta cocina, no está calentando mucho. Lo voy a poner igual. Pueden ustedes hacer con agua o sin... Perdón, con las manos o agarrar, si no son muy expertos, con dos cucharitas y bajan así. Pero esto tiene que ser caliente. Laurita, pero cuando hay harto aceite, ¿verdad que no salta? O sea, cuando es gran cantidad de aceite. Cuando le pones, bueno, agua al aceite siempre salta. No, claro, pero si digo yo, o sea, cuando es gran cantidad. Porque a veces cuando cocinas el aceite poquito es cuando salta, ¿no? Cuando fritas. Cuando pones el huevo, porque hay huevos que son, que tienen cantidad de agua dentro de su contenido igual. Ah, ok. Pero salta. Pero salta. Ok. Parecen las galletas de la suerte. Sí, ¿no? Sí. Nosotros seguimos entonces haciendo así. Les voy a mostrar una, bueno, una de las muestras para que ustedes la hagan con la mano. Este aceite tendría que estar mucho más caliente. Ajá. Para que salgan más doradas. Porque esa es la característica, digamos, del buñuelo. Hoy buñuelos de viento. Entonces, preferiría hacerlas así más rápidas por cuestión de tiempo que se está pisando un poco. Hacerlas con cucharita porque las otras son más morosas, así con la mano, ir estirando. Pero para hacer esas, ustedes tienen que mojarse las manos. Se mojan las manos con agua. Ahí. Y esto es una acción súper rápida. No tengo espacio en mi olla, así que no lo voy a poner. Pero agarran un pedazo de la mezcla, van estirando e inmediatamente tienen que poner al aceite. Yo no tengo aquí el tiempo suficiente para ponerlo, pero háganlo en casa, sí. Les va a costar un poco. Voy a sacar esto que ya está prácticamente casi. ¿Y esto lo sacamos ya? Sí, sácamelo, por favor. Ya. Vamos en la recta final. Laurita elaboró acá los buñuelos. Aquí está. No, me falta, me falta. La primera parte. Ahí está la primera parte. Ni, ni, malo. La primera salidita. Aquí está la primera parte. Ahí está. Perdón, a ver. Entonces estamos acá ya terminando. Falta todavía un poquito la miel. Le ponen por encima. Quedan de ricos, espectaculares. Un sabor muy buñuelos. Y nos vamos despidiendo también. Nos vamos despidiendo. Qué ricos. Yum, yum, yum. Un abrazo para todos. Mañana nos vemos, como siempre, muy temprano. Seis en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Mañana 20 de octubre. Un programa dedicado a la paz. Hasta mañana, Bolivia.